A los amigos se les cuenta, como a los dedos de las manos Uno por uno va la cuenta, y nunca más de diez pasamos A los amigos por amigos, en todo trance les contamos Por eso amigos más que amigos, se les percibe como hermanos A los amigos en sus pasos, no se les juzgan sus defectos Se les consuela en su fracaso, y se comparten sus aciertos A los amigos se les quiere, solo por ser nuestros amigos Cuando no cuenta lo que tiene, o lo que tuvo, y ha perdido A los amigos les debe el amor Parte importante de la vida, pues nos afianzan sus afectos Cuando amenaza la caída A los amigos por amigos, saberse serlo no hace falta No es necesario ni decirlo, ellos lo saben y eso basta A los amigos en sus pasos, no se les juzgan sus defectos Se les consuela en su fracaso, y se comparten sus aciertos Por los amigos, por los amigos, porque un amigo es una gracia Por ser mi amigo, fiel amigo, solo por eso, amigo, gracias Solo por eso, amigo, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!